En ese paquete importante de ciudadanos que no accede al agua potable. Hasta ahora no tengo el total porque tuvimos que cortar el censo, pero el primer trazo grueso, por decirlo, nos trazó una realidad muy dura. Estábamos hablando de que hay área servida, por ende todo tiene que pagar, pero solamente un 60% está conectado, hay un 40% que está imposible. Y inclusive ese 40% está con un rigor de una sentencia judicial por el cobro de una deuda que a veces es de 15, 20 mil o 30 mil pesos, que le lleva con intereses de 180 o 200 mil pesos. O sea, es una realidad dura que nosotros vamos a buscar, según mecanismos institucionales, poder contrarrestar esto, que es muy duro para los posadaños. Ahí tenemos demanda o sentencia de demanda que son imposibles de pagar. Entonces la realidad para estos vecinos de la ciudad de Posada es tremenda. En esa dirección estamos trabajando. Desde el punto de vista legal, haremos las presentaciones como corresponde. Sabemos que, y yo lo he charlado con Alejandro Garzón Macea, titular de Defensa del Consumidor, las demandas o el intento de cobro no puede superar los dos años. O sea que ahí ya tenemos el abono para ir trabajando. Son resoluciones nuevas, son importantes llevarla adelante. Yo voy a reunirme nuevamente con él estos días para profundizar y ver de qué manera encaramos desde el punto de vista legal. Es esencial hacer de que todos los posadaños accedan al agua potable, pero que no signifique eso tener que acceder en función de costos que no pueden pagar. O sea, la realidad es que si hoy le estamos ejecutando una deuda, es porque no se pudo conectar, no pudo pagar el medidor. Y le estamos ejecutando una deuda de 20 o 30 mil pesos. Es muy duro lo que estoy diciendo. Y encima de eso tenemos intereses punitorios de 180 o 200 mil pesos. Es impagable. O sea que ahí el Estado tiene que tomar posición como Estado y de que mediar en ese contrato de concesión que lo estamos estudiando. Nosotros, no olvidemos que yo a partir de junio de este año, un año entero ya no solamente como miembro de APTRA, sino pasé a ser integrante de la comisión directiva de APTRA. Esta comisión directiva que obviamente se empieza a consolidar dentro de un marco jurídico institucionalmente, porque APTRA ha funcionado durante 20 años en un marco que quizás no era totalmente jurídicamente completa. Ahora sí, se ha completado y se ha presentado una primera comisión directiva formal, la cual tengo el orgullo de decirles que soy parte. Fui electo hace muy poquito, aunque para mí también fue un asombro, a sabiendas de que hay 60 defensores que vienen bregando por los intereses de los argentinos. Bueno, esta suerte nos llevó a nosotros a una charla que yo tuve con el presidente Alejandro Amor en el último plenario que fue en Rosario, y le propuse llevar adelante este primer encuentro para poder entender que las problemáticas del Norte Grande, NEA, NOA, y en este caso es NEA, la primera reunión, son problemáticas que requieren una mayor atención porque la pobreza en nuestra región es superior a la de otras regiones, de Cuyo, Patagonia, son diferentes. Nosotros, quieras o no, guste o no nos guste, son regiones que están por arriba del 32% de hogares en pobreza, y tenemos un 40 y pico por ciento de personas promedio, estoy hablando de pobreza, o sea, el 11% es indigente. Entonces, en función a esta política nacional de inclusión, de federalismo que nos están planteando, yo creí necesario y le propuse a APTA, y APTA acompañó la decisión de que nosotros lleváramos adelante este primer plenario dentro del marco de APTA, NEA sería, con todos los defensores. Son 14 defensores aproximadamente que somos los que estamos acá y que vamos a llevar adelante el plenario a partir de las 13 horas, donde vamos a discutir estas cuestiones y cómo hacemos que por la cercanía que tiene APTA, la Comisión Directiva en Buenos Aires, puedan acercar la brecha y que nosotros podamos acompañar la gestión presidencial, gubernamental, municipal, cuando hablamos de trabajar sobre esto, que es un flagelo en los servicios. ¿Cuándo se hacía con el Presidente? Sí, 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 totalmente, eso ya es encargado de APTA a nivel nacional, van a pedir audiencia, se está trabajando en eso, y obviamente nos parece que es un punto neurálgico y central para poder avanzar en soluciones a nivel nacional, pero también a nivel regional, porque esta es la clave para nosotros, la región, se organiza la región. El Norte es grande, nosotros arrancamos con el NEA, pero ya se sumó el NOA, increíble, está el defensor de Santiago del Estero, de Jujuy, están parados ahí, también se están sumando. O sea que lo que estamos planteando es una dinámica dentro de APTA, a través de misiones, un poco más focalizada. Estamos pidiendo que se nos tenga en cuenta, fundamentalmente por la situación que vive el Norte Grande, que no es lo mismo, vuelvo a decir, que la tiene Cuyo, que la tiene la región Pampena. Son otras regiones que tienen quizás menores, la situación de la pobreza menor, nosotros la tenemos mayor, y sabemos la dificultad que hay con respecto. Mire, 7 millones de argentinos no acceden al agua potable, 20 millones no tienen la red de cloacas, estamos hablando de argentinos, entonces ahí hay que puntualizar cualquier gestión de gobierno, y hoy inicia una gestión de gobierno a nivel nacional, que nos ha planteado un escenario distinto. Inclusive yo destaco la posición del actual intendente de la Ciudad de Pozal, que dijo, vamos hacia los barrios de allá, vamos hacia la posada profunda, que es lo que nosotros, a través de las distintas mesas interinstitucionales que hemos llevado estos dos años, lo hemos expresado, la necesidad del acceso al agua potable, a la red de cloacas, etcétera, etcétera. Bueno, estamos pidiendo prioridad en la gestión de gobierno a nivel nacional y local para solucionar estas problemáticas. ¿Quiere mencionar algunas de las medidas y ejes de trabajo de cara a su nueva gestión como defensor? Bueno, básicamente nosotros, para lo que viene el año para la próxima gestión, por decirlo, la temática la hemos materializado en un solo lugar de espacio, que es la defensoría que funcionaba en Buenos Aires. Hoy estamos por Sarmiento. Lo que vamos a buscar, y yo estoy ya charlando tanto con el presidente del Consejo Deliberante, Facundo Sartori, como lo voy a hacer con Lalo Estelato, la posibilidad que lo que está establecido en la carta orgánica y en la ordenanza, nos permitan tener todas las delegaciones situadas en distintos, digamos, la defensoría situada en las distintas delegaciones para generar cercanía de diálogo permanente sobre las distintas problemáticas. Esto no es, ojo, no es perseguir a nadie ni nada, al contrario, es generar la cercanía que a veces le cuesta al intendente de la ciudad de Posada. Nosotros estamos para ayudar, no estamos para confrontar, entendemos que básicamente la confrontación no es solución, al contrario. El eje va a pasar por ahí. Bueno, el objetivo en general es tratar las problemáticas que son comunes a toda la zona del norte de nuestro país, que si bien tenemos climas diferentes, la situación es muy parecida en todos lugares, ¿no es cierto? Sobre todo los problemas que tenemos ante la situación energética, que es una cuestión que preocupa y mucho, sobre todo a provincias como esta que son prácticamente electrodependientes porque no tienen gas. Y también ver en definitiva si podemos en forma más seguida juntarnos los defensores de la región norte del país para tratar de trabajar en conjunto, si bien hay defensores que son municipales y otros provinciales, podemos atender las necesidades de la gente de la misma manera. Además de la problemática energética, ¿existen otros problemas comunes a varias ciudades argentinas? Miles de problemas comunes tenemos. ¿Cuáles serían? Y la pobreza, tenemos la situación de abandono de niños, niñas y adolescentes, las cuestiones de violencia de género, son todas problemáticas nuevas, algunas, ¿no es cierto? O que se la está empezando a visualizar ahora, han existido de siempre y bueno, son problemas que tenemos que, de los cuales hay que hacerse cargo. Y si no se hacen cargo quienes deben, estamos nosotros para decir, oiga señores, esto les toca a ustedes, o en lo que podamos colaborar y en lo que podamos atender a la gente, hacerlo nosotros como defensores. ¿Va a haber un trabajo articulado? ¿Cómo va a consistir? Bueno, en realidad esto son cuestiones que se van debatiendo a medida que cada representante de provincia o municipio lo plantea y a partir de ese planteo se decide qué medidas tomar y emitiremos un comunicado al finalizar el plenario como se hace siempre. Pero la idea es que a partir de acá estos comunicados, estas declaraciones que hagamos, las podamos plasmar en la realidad trabajando en conjunto todos los defensores de la región. La idea es también darle la bienvenida a la ciudad de Rosada, a cada uno de ustedes, a los defensores del pueblo de Nea, de Noa, que están presentes y que bueno, que esta estadía, que estos dos días seguramente acá han pasado sea para aunar criterios, diríamos, y conocimientos para seguir sosteniendo lo que es muy importante de vender al pueblo. Esta tarea que ustedes realizan diariamente en cada uno de sus localidades es muy, muy importante. A nosotros la parte ejecutiva de las municipalidades no nos tiene que molestar esa tarea al contrario. Nos sirve para corregir los errores que no nos vemos nosotros y que ustedes lo están percibiendo en el contacto diario con el vecino, con la gente, cuando plantean las cosas. Es una tarea muy importante que también es importante que ustedes en este plenario puedan transmitir sus experiencias en cada una de sus localidades y resolver de la mejor manera algunas cuestiones que seguramente son comunes y diferentes en la localidad. Así que, de mi parte, agradecerle la presencia a cada uno de ustedes, a Alberto por esta plamante dedicación que tenemos hoy acá. Estamos inaugurando este espacio para que la gente, el pueblo, pueda venir a hacer su planteo acá. Así que, felicitaciones, Alberto. Gracias, Facundo, por compartir este momento. Y gracias a todos ustedes por la presencia de hoy acá en la querida ciudad de Pazán.